Buenas tardes, agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes. Yo siempre tengo un papel de guión, pero como nunca he nacido en algún caso, en este momento me he quitado las gafas y el papel y voy a ir importando. Así que si yo estoy, me disculpan ustedes. Nos hemos reunido aquí para hacer algo que nos salía del alma, con respecto a una persona que nos ha comportado siempre muy, muy, muy adecuadamente, a decir siempre, me refiero en mi caso, a los últimos 12 años. Nosotros de hace los de ellos venimos aquí. Esta es una persona buena, amable, nunca la ves con una mala palabra, es encantadora, la queremos todos mucho y para no enrollarme mucho, pues solamente diré que esta persona es nuestra querida Ana Garzón. Tiene un fuerte aplauso para la gente. Muchas gracias. Aquí estamos, representantes de cada uno y de los grupos que va a actuar a la que va a decir algo de teatro o algo de poesía, es fatal. Entonces yo ya he terminado eso, Carlos E. Rogers, y ahora le paso el micrófono a la siguiente persona para que también ella se respira adecuadamente de Ana. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Pues qué decirte Ana, yo soy Carmen, la representante de la tertulia poética del bar y quiero agradecerte de todo corazón todo el apoyo que nos ha prestado siempre a los poetas de Torrojón, que nos han brindado tu casa y aquí hemos estado súper a gusto. Mi compañero ya ha dicho prácticamente todo lo que tenía que decir, pero de parte de la tertulia poética del bar te vamos a echar mucho dinero. Espero que vengas a vernos y escucharnos. Un beso a nosotros. Yo soy Angelina, la lista de Mareca. Bueno, Ana, qué decirte, si nos ha adoptado, si nosotros no somos de este centro y es como fuera nuestra segunda casa, que te vamos a echar mucho de menos, que te queremos un montón y que nada, pues que queremos el contacto, aunque sea de vez en cuando, para que no me la acabe. Un beso a todos. Buenas tardes, soy Angelina, la primera presidenta de la asociación Provitalex. Desde la asociación Provitalex queremos que sepa, Ana, que para nosotros eres una persona muy, muy especial. Recordamos que hace más de 10 años cuando no encontramos ningún apoyo, enseñamos en el parque con más de 30 niños, más el grupo de adultos. Ella nos ha apoyado y no ha abierto la puerta de su casa. Y desde aquel entonces la hemos tenido cerca siempre. Para nosotros ha significado y significó mucho. Y te damos las gracias por todo lo que ha sido para nosotros. Sentimos mucho que te vayas, pero a la vez nos alegramos por ti y te deseamos lo mejor y que disfrutes de cada momento. Te queremos mucho. Y aunque no estén aquí todos nosotros de Provitalex, te mandamos un gran abrazo. Hola, buenas tardes. Yo soy Juana del Grupo Voces en Mujer. Y bueno, yo creo que ya se han dicho muchas cosas, querida Anita. Pero nosotros también agradecerte que siempre hayas estado ayudándonos incluso en los momentos más difíciles. Has buscado un resquicio para ayudarnos. Y bueno, yo te quiero agradecer tu 12 profesionalidad, pero sobre todo Ana, sobre todo cariño, toda tu dedicación, todo tu amor y sobre todo lo gran persona que eres. Yo creo que con eso ya hay bastante. Un beso a ti. Gracias. Ahora, si me permiten, quisiera que el concejal de Cultura, José Antonio, quería decirnos unas palabras. Buenas tardes a todos. Bueno, lo han dicho todos ellos, ¿vale? De verdad que sí. Yo quiero dar un aplauso primero a todos vosotros por estar aquí acompañando a una magnífica persona. Esa Ana, ¿no? Gracias por mí. Y ahora, querida, yo te conocí. Tení mucha batalla, mucha guerra cuando yo cantaba, a través de amigos de la doctora de la Telefón de Vodó, que yo ensayaba aquí en esta sala. Hasta que ya, bueno, me metí en el mundo de la política, mi viceconfeja de Cultura. Has sido una gran compañera, no ha sido, eres una gran compañera. Yo te conocí en la época en la cual cantaba y me dije, ¿qué le funciona el Centro Cultural de las Fronteras? Qué maravilla. Todos lo debemos hacer. De la mano, horarios, disponibilidad. Qué bien, ¿no? Qué gusto de vivir corresponde tener un centro cultural. ¿Qué coordina el Centro Cultural? Y me decían, una señora se llama Ana Gastón. ¿No Gastón? No me sonaba, no me conocía. Y ya poco a poco empecé a conocerla y viviendo aquí de esa persona, esa humanidad que lleva adentro. Esa forma de lo que dicen todos los que están aquí presentes de tu simpatía, probabilidad, tu saber estar. Y lo que llamamos de Boncí en el 2019 como compañera en la Concejalía de Cultura, no es que me ratifique, sino que me superaste completamente. Has sido una persona fantástica. Todo lo que te he pedido a través de la Concejalía, lo has hecho. No tengo más que palabras de verdad, corazón y agradecimiento. Ana Gastón, esta es y será siempre tu casa. Aplausos 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 del centro, la verdad es que agradezco este trabajo, es decir, la vida me ha regalado este trabajo por dos cosas principalmente, porque yo soy una defensora de los servicios públicos, los que creo firmemente, sobre esa base he desempeñado, he tratado de desempeñar mi trabajo. Y luego por estar en la Consejería de Cultura, eso también, o sea, la cusura, ha sido todo un enriquecimiento, una aportación constante, la cultura da ala, y la verdad es que ha sido un brindante. Y bueno, pues agradeceros a todos los que estáis aquí, como si no, a los que no, a la Consejería de Cultura, al Ayuntamiento del corresponde a todos, a todos, pues, pues, esto, que realmente me siento muy querida, muy reconocida, muchas gracias, y bueno, pues, no sé qué más. Mucho gusto. Aplausos. 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 Pero quiero dar las gracias dentro de la Consejería, pues, a Antonio, a Mario, el director, a Rafael, mi jefe directo, a mis compañeros de Fatigas, Marimar y Juan Carlos, a tantas reuniones, tantos proyectos, tantas alegrías, tantos disgustos, todo eso. Y muy especial a este barrio. Este barrio me ha dado mucho, me ha picado mucha toda, pero me ha aportado mucho este centro también a todo mi personal, que sin ello realmente sería imposible el día a día. Todos somos importantes. Y el personal de conserjería, el personal de limpieza, el personal de seguridad, ahora, el técnico de sonido, Nacho, que está por ahí, y Paloma. Bueno, pues a todos. Todos hemos hecho posible este funcionamiento. Bueno, pues hasta siempre. Bueno, y esto es un gran hito que queremos hacerte todos los que vamos a participar hoy en este acto. Y esto es un pequeño detalle de todo lo que te mereces, amiga. De todo lo que te mereces. Así que, esto es exactamente el símbolo de la mitad y del cariño de todo lo que te mereces. A ver. Micro. En nombre de amigos de la Torcuera, agradecerte todas las atenciones que han tenido con nosotros, las facilidades que nos ha dado, el local, el sal, por todo tu amistad. Gracias. 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 Buenas tardes. Yo les voy a presentar a la Asociación Torrejón Baila, fundada en el año 2007, cuyo presidente es el profesor y coreógrafo José Antonio Cañas, del cual parte esta magnífica idea por su gran pasión que es el baile y porque en Torrejón no había ninguna asociación de esta disciplina. La asociación ha tenido una gran acogida y así lo demuestra la cantidad de socios que tiene, donde se divierten en concursos, practican bailes, hacen reuniones, cenas, etc. En definitiva, todo lo que tiene que ver con el baile que es el motor de esta asociación. Torrejón Baila es solidaria también. Organiza eventos en beneficio de otras asociaciones, como por ejemplo la Asociación Española contra el Cáncer, donde sus ganancias han ido destinadas a los pacientes de cáncer y familiares de Torrejón Baila. Hoy van a bailar porca, dos piezas unidas, una clásica con música de Johan Strauss y otra country popular para que vean la evolución musical del género. Con todo cariño para Ana, deseándole que disfrute con ello. Con ustedes, Torrejón Baila. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que el rayo a su lado se mantiene temiendo por el camino. Y yo, yo quería a mi madre, que tenía una cara congojada y que pensaba que estaba un parraque. Y yo, me quedé en shock. Claro que me había enterado con orgullos de que, si me estaba engañando con poquita, va a hacer el camino. Pero no, no, no. Yo sentaba piedita. Ahora que tené las PAH. ¡Pagármelas me las PAH! Porque es que de María Eugenia, hija del Carmen Dolores de todos los santos y al menar del castillo, duquesa de soto quemada y nube sombría y grande de España veinte veces seguida, de ella no se riera nadie. ¡Nadie! A la que caprieta esta, le van a tener que dar puntos hasta en el carnet de yendo vida. Y al señorito Pedrito, al castumbre. A ese. Ese se ha ganado un patadón en el órgano del que tanto presume. que, para mí, es lo más, lo más difícil, me atrevería a decir que riquito. Pero bueno. Voy a descansar un poco porque es que tengo un soporte. Bueno. Háganos ahora unos cientos de kilómetros de distancia. Hasta que este les hables en el periodo que está muy calentito. Pero que es muy calentito. Así que... ¡Paris! ¡Allá voy! ¡Parisinos! ¡Esperadme! ¡Que voy que echo chispas! ¡Voy que arraso! ¡Que arraso! ¡Que arraso! ¡Ehh! ¡Voy a descansar! ¡Que arraso! ¡Que arraso! ¡Que arraso! ¡Paris! ¡Que arraso! ¡Que arraso! ¡Paris! ¡Que arraso! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Paciencia! ¡Maria Eugenia Isabel! ¡Carmen! ¡Dolores! ¡De todos los santo! ¡Paciencia! ¡Ah! Buenas tardes señora, a usted el favor A usted el favor porque es que Sabe usted, yo tengo que Y usted, usted no Es que usted vaya, que yo tengo que tener aquí un control Ay, 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 a usted un poco que trae Ay, ay, ay ¿Aquí está mi alma? Aquí dicen que también se goce Pero aquí no estoy llena tampoco Ay, mi sufrimiento dice dónde se me va Cómo se me va, mi médico Ay, mi padre confesor de todas mis neuras Pues no me dice que está muy calzado Está muy cansado y está muy estresado Y se va, se va de vacaciones No, no me dice dónde porque claro Pues claro, que se va, que se va yo Y yo como que quiero que me deje un compañero El compañero me va a dejar a mí A este jovencito le voy a estar yo contando otra vez Pues yo con los años que llevo con este hombre Que este viajecito Este viajecito se lo ha hecho él Únicamente con todo lo que yo leo contando Con los quince días, dale que te bebo Y no es poco, ¿eh? Y encima, espera ¿En qué cabeza cabe, señor mío? Y Dios mío ¿En qué cabeza cabe que un médico coja ocasiones? Pues yo vacaciones, ¿eh? No, ¿verdad? ¿Por qué coño la va a tomar, eh? Nada, pues aquí me deja, aquí me deja Y encima aquí, yo no quiero estar en un aeropuerto Pero, el diólogo no sabía que era Maris, ¿no? Rápidamente conseguí el teléfono de una agencia de detectives De lo mejor que hay en Maris Y le mandé un compañero Me dijo que estaba en París Digo, ¿en París? Pero, ¿a dónde era? Va a pasar unas vacaciones más bonitas Y claro, allá que me voy a presentar Pues ya tengo los datos De los delitos, ¿dónde está? Y ahí es Margarita que está Esperando a que salga el cuerpo Y en el momento que salga Me voy a pegar a él como una sombra Y él va a pasar las vacaciones yo también con él Que tiene que apoderse, pues ahora, vamos Que más de él no pongo poder Eso no pasa Porque yo, si no, ¿de qué voy a apoder yo? ¿De qué voy a apoder de un avión? Con el miedo que me dan los aviones Y de ir aquí a... No sé, es que aquí hay mucho... Un señor maldito, ya está ahí 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 Usted perdone que usted hace muy bien su trabajo No, 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 no podemos Ay, estaba diciendo usted, ¿cuál es el perá GPA? Pero no, no, no es el perá foro, el peráforo. La alma de mi vida y el corazón. Cuando yo a la cosa se le obvió. Si el hijo es que cae... Si se caen en el mar, cae un puro sopa acá, pa España. Opa Francia. Donde, coño, van a reclamar un caldario, porque luego si losanos de la isla no nos vamos a quedar hacabrado. Ellos estaban que hacía un lado. porque vamos a ver lo que va a costar si no se me reclamen de uno un otro lado sino que ¿quién coño me va a reclamar a mí? con el culo que he dado por la vida porque donde mía está la misma en la vida yo soy así y es que yo soy así es que yo soy que no puedo que no puedo señora que no puedo señora oye, que cosa más fina de usted ¿qué cosa más fina de usted hará? es que me he hecho es que me he hecho más de día es que me he hecho más fina de día es que mire usted es que me he hecho una maquillita algo y no me puede arreglar un poco el cuerpo no, no tiene nada hay nadie hay que arreglar una maquillita cuando me muera no tiene nada por lo que me gusta mirar su culo así le voy a dar su culo una vez muerta porque a mí me habla pues yo no había de cinta pero por lo mismo que busco yo cualquier cosa porque dice yo es que nací o va a seguir la luz y yo me he decidido que me ha hecho algo viva y muerta así que ya está aún se sabrá de sentarse aquí conmigo como que me lo he hecho el caso vale pues poco a su plazo ¿quién es que tiene la licorbiosis? de esta manera ahí ahí bien y ahora yo eh sé 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 no sé no sé no sé no sé no sé no sé que luego los pacados se meten para este y van donde lo deben y van donde lo deben que no sé 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 comiense esperando ya aquí al bulecito usted dice aquí la señora señora esperando un bulecito ya tan tranquilita que estamos ¿verdad que tan tranquilita? no se va no se va no se va aquí tan tranquilita pues nada se acabó se acabó a Víctor Baena probablemente el decano de los cantautores torrejoneros músico hombre orquesta como suele definirse colabora en diferentes actos culturales así como la tertulia poética del band y con el grupo de teatro Voces de Mujer compañero y amigo pertenece al colectivo artístico Itaca CAI de Torrejón de Arnor y hoy nos trae una canción compuesta por el mismo dedicada con muchísimo cariño a Ana Víctor adelante Aplausos 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 Bajamos el micro agradeceros vuestra presencia porque creo que Ana se lo merece y voy a hacer una una canción que aquellos que ya las mostráis pues podéis ahí seguir y las palmas esas que he oído antes es estupendo luego participo mucho hay una cosa a mí siempre lo que más me ha gustado ha sido hacer música así que entiendo que el mejor regalo para Ana es precisamente pues una canción y eso es lo que vamos a hacer así ¿se puede? sí esta canción se llama el blues del centro cultural y va por Diana Aplausos ¡Gracias! 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 El bus del centro cultural, el bus del centro cultural con Ana y sus amigos un buen rato pasará Gracias por ver el video 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 Muchas gracias ¡Bravo Gracias por ver el video 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 Saúl No le preguntes, no le mires despacio, porque piensa que tu interés es solo una denuncia. Es un hombre del sur y esa frontera no puede traspasarla sin peligro, porque aquí somos todos limpios, fuertes, ciudadanos de un mundo que tal vez esté al norte. A orillas de ese mar que fundó una cultura a la que renunciamos, creando las barreras que no puede cruzar porque es el otro. Como tengo un poquito más de tiempo, me lo han dicho, señor. Hace unos días escribía un poema. Un poema es un recuerdo. Ella sabe por dónde voy. Y creo que todos los otros también. A Ana Garzón, allí, en esos senderos vacillados con amaneceres de pájaros cantores, cruzamos el cielo escondiendo la noche. Caminamos a la sombra de un sueño. Compartiendo esplendor y memoria, un paisaje temblado en el atardecer. La blanca niebla despertaba el día. En su geometría azul, el horizonte deshojaba el silencio de los pasos. Vedaba la transparencia y el destino. El viento esparcía semillas en la tierra. Y los árboles se miraban en el río así. El ordo azul bucúbico dibujaba el aire en el puente del albergue del barizo. Las barras tranquilas humeaban en el prado. Al alba regresaba soñadas de tenuecudia. Hacia nosotros se esparcía la distancia del destello prolongado de las horas. Hoy respiro en presencia de tu amistad agradeciendo aquellos días que anduvimos los caminos y el alma de esta tierra bella. Gracias, Ana. Mezclando dos bailes, uno clásico, Carmen, y el otro moderno, la cumparsita. Adelante, Torra Pampa. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, amigos, estos son los fallos del ministro, que no sabemos dónde tenemos los papeles. Bueno, quiero presentaros a una fiesta natural en los refundadores, que es Maribel de Loque. Participa en actos culturales de su piedad, tanto con su grupo, Voces de Mujer, como con la tertulia poética de Juan, a la que pertenece. Otra de sus grandes pasiones es cantar, que así lo demuestra con sus grupos y en diferentes actos. Siempre desintensadamente y normalmente acompañada a la guitarra de su amigo, el artista que ha visto antes, Víctor. Hoy nos delitará con una bonita canción de César Isella y a Armando Tejada. Canción de las simples cosas, esperando que Ana disfrute de ella. Con todos ustedes, Maribel. Un buen abrazo para ellos. Gracias. 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 Gracias.